Si dígame señor, ¿qué le vamos a servir? Me das 20 tacos de asada, un pozole con patitas de puerco, ¡ah! y un refresco grande de dieta. ¡Es que quiero adelgazar! Y vamos bailando con la fresa. ¡Ay! Yo no entiendo, no entiendo por qué, se me queda ambiente raro, porque siempre que llego a comer, como si fuera un extraño, y me cortas en el restaurante, también en pozoleirías, cuando digo que quiero cenar, mucho extraño a mí me mirar. Será por la dieta que yo llevo, será porque cuido mi figura, será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar, yo sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida, pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar. Y me das dos tortas ahogadas con mucho chile, cuatro tacos con mucha carne, ¡ah! y un refresco grande de dieta. ¡Es que quiero adelgazar! Yo no entiendo, no entiendo por qué, se me queda ambiente raro, porque siempre que llego a comer, como si fuera un extraño, y me cortas en el restaurante, también en pozoleirías, cuando digo que quiero cenar, mucho extraño a mí me mirar. Será por la dieta que yo llevo, será porque cuido mi figura, será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar, yo sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida, pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar. Será por la dieta que yo llevo, será porque cuido mi figura, será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar, yo sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida, pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar.